Hola, muy buenos a todos Estamos en mi primer video de Gigi Estaba con un amigo, pero no va a poder venir ¿Y esto por qué? Es que ni 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 me sabe ni ni Pero bueno, hoy estamos en un juego de E.P. No saben qué es P.E.P. Batalla de E.P. A ver por qué les hago spoiler, vamos a ver ¡Sin Spoilers! ¿Qué tal? No, 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 ni miro, ni miro, ni miro, ni... Que casi nadie se da cuenta que tengo ¿Por qué? Bueno, solo voy a comenzar con el P.E.P. Y le voy a enseñar de paso un truco que yo hago siempre ¡Penalmente es la persona! Y lo que pasa con la tercera persona Es presencial No entiendes Acá el mono Va súper lejos Y lo pone a quedar Y quedando aquí Tercera persona Y él también Él sí lo sabe Mario Te lo dije Y ahí hay una fulvia ¿Y cómo les pego? ¡Nooo! ¡Nunca! Vamos a ir a por El mono Hola mono Espalda ¡Nooo! 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 Este mono Es hacker O algo peor Y esta Es burra ¿Quién se le corre por el morrer y quemarse sola? ¡Fues a una ingrita! Como ella Nos vamos a ir a por el mono que me canso ella ¡Ni! Quiero ver tus moneras otra vez ¡Pelea! ¡Como mono! ¿Qué? Creo que está acá ¡Ahí hay youtubers! ¿No me he errado en youtube? ¡Pues a gritar! ¡Vamos a ver! ¡Vente! ¡Pelea como mono! 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 ¡Es que es hacker! ¡Es que es hacker! ¿Quién? Lo he intentado hacer muchas veces y siempre tenía una falla. ¿Y qué te vas a morir? ¡Con mis trucos! ¿Qué tiene manera? ¿Cómo se lo apuerto yo? ¿Por qué no me ayudan? Venga, madre. ¡Entira! ¡Corre! ¡Va a matar! Ni siquiera entran y ya mueren. ¡Por favor! Mira, me quita a una tonta que se quema de su propio pueblo. ¡Pero el aquí no son míos! ¡Por qué! ¡Voy! ¡Por qué! Perdón por hablar con estos que no, nunca me creé Y por no creerme Pues amores Y tú, por En serio, tomar con tus propios huevos Y regalar Un regalado Eso, vamos a ver Y entra otra vez esta que va a ser muerta Bueno, vamos a por la de allá Que al parecer está reventando a mi compañera Hola Hola, una pro Te llamo Samuel Y por ella mi nombre Pero no tanto Y esta que No sabe nada Se va a ir Se va a ir Se va a ir Acabó la partida ganada por los rojos Bueno, yo creo que vamos a tener otra partida Y hacer un corte Bueno, y estamos en una nueva partida Y nos toca justamente Con una amiga Estamos en guerra de castillos Lo cual me da veneno Esto Porque soy una rara Sí, ya empieza No me deja ni presentar No me deja ni presentar No me deja ni presentar Vamos a matar Vamos a matar a la que está aquí Adelante Un golpe crítico ¿No yo solo? Ah, no Un muerto Un muerto Yo lo bueno Estoy súper 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 bueno Con el franco ¿Pero qué me mató? A ver que tenemos la otra rima Ah, no ¿Qué te crees vos? ¿El golpe del franco y tirador? Llevamos seis muertes Y esta creo que sea Mira, ahí se muere Uy Otro franco Es un alperazo Vamos a cargar Contra y esta No puede contra el franco Uy, lo mataron Vamos a campear ¿Saben qué? Vamos a subir Con el gancho No, no Y me caigo Y me salvo, y me salvo No me salvo Lo agarramos Bueno Intentamos Vamos a subir de atrás No Y me da Y me da un cohetazo en el aire Y me da un cohetazo en el aire Lo vieron En el aire me lo dio Pero es que me lo dio En toda la carota El cohetazo ¿Sabes cómo está cansado? Y ahí creo que hay uno Campeando Se acabó la guerra de misiles Ponemos una La típica Y ya me quedo Ponemos una La típica Y ya me quedo Adiós Adiós Y no se ha muerto Vamos a matar al franco de allá Que igual me está apuntando ¿Vieron que es fail? ¿Vieron que se fue? Parece ¡No, no, está ahí! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Qué arrancazo me ha dado! ¡El sniperazo! Es un sniperazo ¡Todo en la mano un poco! ¿Qué? ¡Tiene codo! ¡No! Se quedó con unos cinco tiros ¡Sí! ¡Toma un poco! ¡Sí! ¡Qué buena compañía! ¿En serio? ¿En serio? ¡Vamos a estar muriendo! ¡No! ¡No, no es flota! ¡No! ¡Y refresco, buto, cuando es flota! ¡Se buggeó! ¡Se buggeó! ¡Ah, mira! ¡Mira la diversión con el bug! Como dicen Aprovecha el bug ¡Mira qué probichos le sacamos! ¡Mira qué probichos le sacamos! Yo creo que no vamos a ir a otra partida porque esta está muy pero muy injusto Vamos a hacer otro corte ¡Ya volvimos! Estamos en el parkour de Mike Lo cual me va a costar demasiado y llega Flegvega, ¿no? Justamente Hola Mike Hola Trole ¡No! ¡Sí! Por eso tengo el cabello azul de Timba Por eso tengo el cabello azul de Timba porque soy malísimo en el parkour Soy malísimo en el parkour Soy malísimo en el parkour ¡Adiós! ¡Mi venganza! ¡Se fueron! ¡Ah, mira! ¡Plex se murió! ¡Mira! ¡Pasa con el parkour como todos unos crocs! ¡Que por aquí! ¡Que por aquí! ¡Con tranquilidad! ¡Vamos a tomar una pelota de Timba ¡Un salto! ¡Un salto! ¡Y ya está! ¡Miradlo! ¿A quién le gusta más a mi que... a mi que traje? ¡El oro de hierro huevo! Y... ¡Soltamos! ¡Uy! No sé si lo iremos a pasar ¡Pero tengo fe! ¡Fe! ¡Trolino! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uy! ¡No lo pasamos! ¡Y uno! ¡Y nuestro truco! ¡No! ¡Y dos! ¡Vamos! ¡Hich Caroline! ¡Ya usamos! ¡Mira no! ¡Nira no! No le voy a mover el pueblo ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Venimos! ¡Ahora no van por acá! ¡Y obviamente lo vamos a hacer con esto! ¡Aquí acabó el video! ¡Ni despedir quiero! ¡Ni despedir quiero! ¡Ni despedir quiero!